Que bueno reencontrarnos hoy en esta locación Amigo mío, no olvido que fue en este sitio que todo empezó ¿Qué te digo? Aún no he podido entender la situación Estoy confundido Mantén la calma, aquí todo tiene una explicación ¿Y a qué se debe? Tanta intriga Toma bebé, esta conversación lleva alcohol No, no pienso caer más en tu juego ¿De qué coño me hablas? Ya no quites sensaciones por tus besos A mí también me está pasando eso, sí o no Te miro y veo un pájaro preso En serio No pretendas soñerir mis sentimientos Si los tuyos los dañaron hace tiempo Nota el dolor en los ojos Era clara mi sospecha Siempre es algún cercano el que traiciona y se aprovecha De adivino no tienes ni el perfume que te echas Parece hasta mentira que me eches a mí con esa Tu postura me avergüenza Jamás imaginé que la historia se repitiera Después de la experiencia que ella quede con alfuella No pienso tropezar de nuevo con la misma piedra Eso quedó en el olvido Ya es bastante lo que hemos sufrido No me refiero a aquella canción Bro, si hago esto es porque te quiero ¿A qué viene eso? No sé si estás listo para escuchar esto Por primera vez te voy a hacer de esto Suéltalo Ya yo tenía otro sentimiento No, no hablo de mí si estás pensando es Con mis propios ojos crecen si este ves Y no fue un varón No fue un ladrón Fuimos víctimas los dos Caímos en su juego Hay motivos para brindar En honor a nuestra amistad Hoy caímos en su juego Tú tan sordo y yo tan ciego Hoy me tengo que disculpar Como hermano tuyo al final La pasión me tenía ciego Pero el amor es un juego Hay que saber apostar Uh, 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 uh Soy cubano de sangre y corazón Llevo mi tierra en cada canción De mi ritmo llevo la pasión Bailamos juntos sin condición Desde La Habana hasta Santiago Ritmo caliente siempre a la mano Con mi familia y mis hermanos En cada nota siempre estamos Celebro mi tradición Bailando con emoción Siento el calor de mi cuba en la canción Tambores suenan la noche entera La salsa cubana no espera Cada paso une fronteras La música nos libera Entre las olas y el malecón Cuba late en cada corazón Vibramos juntos en una voz La fuerza de nuestro amor Celebro mi tradición Bailando con emoción Siento el calor de mi cuba en la canción Tambores suenan la noche entera La salsa cubana no espera Cada paso une fronteras La música nos libera Entre las olas y el malecón Cuba late en cada corazón Vibramos juntos en una voz Vibramos juntos en una voz La fuerza de nuestro amor Celebro mi tradición Bailando con emoción Siento el calor de mi cuba en la canción Tambores suenan la noche entera La salsa cubana no espera Cada paso une fronteras Cada paso une fronteras La música nos libera Entre las olas y el malecón Cuba late en cada corazón Vibramos juntos en una voz La fuerza de nuestro amor Celebro mi tradición Bailando con emoción Siento el calor de mi cuba en la canción ¡Fsk! India Vamos con emoción G indies Revisó el internet y está reventado en falo La gente pregunta, no sé cuál es tu ralo Ando que yo mismo cojo y me hecho tres palos ¿Por qué me jalan a mí? ¿Por qué soy adicto a mí? ¿Por qué nada me impresiona? Yo tengo tremendo fanatismo con mi persona De diciembre a diciembre De domingo a domingo Ando que yo mismo me cojo y me doy un beso Yo pa' eso ando que me cingo Ando que me cingo Camina, 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 camina Ando que me cingo Ando que me cingo Camina, 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 camina Ando que me cingo Yo soy Cuba, lori, chavo, covinga, pero parejo gringo Tú te hables pa' intentar a mía que te veo en todo Tú no estás mirando cómo me desarrollo Sé que estás contigo mía, que eso sí es un pollo Que ya no estoy pa' esa película, ya no estoy pa' ese rollo Que tú estás loca por comerme, completo Tú estás loca por barrerme, completo Porque tú no sabes cuál es el secreto Que si tú no me metes yo mismo me meto Tú tienes la carita concreto Tú eres una fuerte respeto Porque tú no sabes cuál es el secreto Que si tú no me metes yo mismo me meto Y ahora en la calle me dicen, coño, qué fuerte Ahora en la calle me dicen, coño, qué lindo Ando que yo mismo me cojo y me doy un beso Coño, coño, pa' eso, ando que me cingo 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 Llenando el pote la semana entera va a explotarlas en el pub y los domingos Ando que me cingo Mano pa' arriba a todas las que facturan la dura que dicen, házeme los cingo Ando que me cingo Maluma fue feliz con cuatro, yo soy feliz con cinco Pero mami, si tú también quieres, tita, ponte el cuadro, vamos a darte a cinto De diciembre a diciembre De domingo a domingo Ando que yo mismo meto y me doy un beso Coño, pa' eso, ando que me cingo Ando que me cingo Camina, 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 qué Ando que me cingo Fuego pa' que te, fuego pa' que te, fuego pa' que te, fuego pa' que te, qué, 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 qué Ando que me cingo Camina, 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 qué Ando que me cingo Yo soy cuba, lori, chavo, gopinga, pero parezco gringo Tú eres más rollo que película Tú eres más película que rollo Es poquillanda que se cinga Y yo ando que me follo Toma, toganta, toganta, toganta Ay, pa' que la barilla se orobe Pero que nunca se falta, se falta, se falta Ando que me cingo Ando que me cingo Ando que me cingo Lo bueno que tiene todo esto Es que a ninguna yo le rey no Ando que me cingo Yo soy cuba, lori, chavo, gopinga, pero parezco gringo Ando que me cingo Mi pregunta es una respuesta Solo una Voy a ser feliz si la vida me cuesta Cuando estaba en cero yo nunca te vi en mi puerta Pa' que me sacas con esa Reconozco la forma que tú te expresas Tu sencillez y tu destreza Yo sé que te duele, la verdad te pesa Pero yo he escuchado amor en la mejor que esa Ay, me la migo Yo sé que jugamos todos los huevos Pero no fue conmigo Pero no fue conmigo Ay, me la migo Yo sé que jugamos todos los huevos Pero no fue conmigo Pero no fue conmigo El futuro no está escrito Yo me lo gané solito Éramos pobres con mentalidad de rico Por eso de mi generación soy un mito Con más de dos libras Como Pablo de Perico Amigo hoy, enemigo del mañana Ya, las cuentas no son claras Yo hago con mi vida lo que se me venga y gana Pero fueron tus acciones que mató mis ganas Dímelo, dímelo Ay, me la migo Yo sé que jugamos todos los huevos Pero no fue conmigo Pero no fue conmigo Ay, me la migo Yo sé que jugamos todos los huevos Pero no fue conmigo Pero no fue conmigo Para tu defensa Como viajero sin un mapa No te encuentro Y un soldado sin misión Nunca te vi Amigos míos, dame esta canción Porque cuando hay motivo No es traición Ya, 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 mamá No te hagas pitao Es otra pita que tengo otro flow Nunca voy a tener cajito y menos Voy a irtele a casa y la presión es parte de la naturaleza El problema es Y el problema es Que estos dos niños cojan y se encariñan No, yo, yo, yo Solo dice Bradley Delifrana, mando Hay que prín Guión, pa'que te reprenda Yo hábil Fernando commenta No tengo pa' cago en prenda Tú sabes, mire, pa' que to' afecta Amor, te diré Que estos días sigo fuertes, mami Que yo intentaré Seguir mi camino solo y sin ti Que no es culpa mía extrañarte siempre Que no es culpa mía que estés con otro Ponte en mi lugar y déjame verte No me puedo conformar con tu foto Mamá me dijo que nada es para siempre Y que no llores por lo que ya está roto Mi corazón no te ve, pero te siente Y a mí me duele más que tú me veas tampoco Amor, te diré Que estos días sigo fuertes, mami Que yo intentaré Seguir mi camino solo y sin ti Que estos me vuelven no tenerte a mi lado Pasan los días y estoy desesperado Miro tu foto y recuerdo el pasado Lo que viví contigo nadie lo ha borrado Yo te extraño tanto a ti Más que tú a mí 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 Conmigo el que corre por los portales, ustedes son la punta que la puse le partió Cántalo, cántalo, niño, no te quejes con eso por dentro Sabes que no tienes talento, que lo haces a esto es puro invento Quiero a todo el mundo gastando esto Amor, te diré Con temor Que estos días han sido fuertes pa' mí A la gimnasia con el chulo Que yo intentaré Pa' lo seguro, pa' lo seguro Seguir mi camino solo y sin ti Y esta es una historia real Esto le pasa a cualquiera Esto le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene frontera Y vamo Chulo, pa' Alejo, Ignacio RPM, Music, Papi Nebo, Raider, lo partimos como un labio Chico, Jefe Glen, Dinero y Ale, Dani Baby, Gabi Con esta nos llevamos Grammy Oh, yeah Ey, tú no conoces la presidencia récord Alain, Zamora Boa, King, Juan, Movimiento Riffante Holy, Swan, Janquiel Apeti, cuela, Boa No estás ni más violento Alain, Ignacio Menos alain Menos alain Menos alain Menos alain 8,14 Gui Là Vuelve Grace öd ần